bienvenidos al contenido mira ya lo que nosotros estamos ya lo que nosotros estamos ya lo que nosotros vamos a dar pronóstico de lluvia con tu y vamos a contar y vamos a contar cuartos ajeno o sea tú vas a contar lo que tiene el bolsillo como no 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 lo de hilo que va a ser el primer trillonario del planeta si tú me estás escuchando 200 mil dólares escuchando pero realmente la vida porque tiene cuatro vehículos ya o sea viviendo la vida entera trillonario trillonario primero va en dólares en dólares y trillonario él va a ser el primer trillonario del mundo cuantos un trillón ya sé yo eso son no eso son millonarios 100 billones mil no 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 nadie contamos 100 billones 100 billones mil millones mil millones es un millón es un millón no se ha contado eso en qué lado de aquí de la república dominicana se ha contado otra ahí o en cap cana como si claro que tienen un trillon de un como es trillon billones billones y un millón de los otros días están hablando de un tipo de que de que cinco mil millones de que si a ojo y palo como que fue para una pregunta un millón de dólares en una habitación se llena yo creo que yo creo que se llena yo creo que se llena yo creo que se llena se llena eso depende de la habitación eso depende de la habitación tú escuchaste tú escuchaste que y lo más se va a convertir en el primer trillonario del mundo trillonario del mundo y lo más tiene tanto cuento que la alta 60 él puede gastarlo con un millón diario y no se mueve el poder puede gastar 2 y 10 millones claro que no yo lo vi eso eso que tú dijiste a él lo ponen a gastar diario y dura y dura como 500 años si eso fue ayer besos que lo ponen a gastar un millón diario duraba 500 años de 500 años duraba para que se caben diario gastando lo diario el lomo va a ser el primer humano o la familia de ellos que van a viajar otro planeta y van a servir este está preparando para eso tú sabes que tiene una compañía que lo ha venido con una enfermedad rara de por ahí y va a matar medio mundo y va a matar medio mundo hay que ver si tiene una casa del tanto y como cuánto tú crees que gastaría de verdad cuando viene a ver tiene una casa del tanto y que tú piensa cuando tuve que hay gente con cantidad de tan aquerosa de dinero porque que soy una cantidad de un fuente de un fuente oficiales él tiene solar en la luna claro que sí y en la luna se está vendiendo solar y la luna tiene solar en la luna lo de ese tipo no tiene perdón de dios yo no tengo un solar ni en los mines y él tiene solar en la luna y ahora y cuáles van a ser los tipos de comida que esa gente va a consumir allá arriba que eso no se la lleven la vaina esa de la barra la barra vaina es una barra que hacen que barra espacial yo creo que le llamo tiene comida que duran como 10 años sin dañarse pero pero suficiente para durar 10 años con comida y arriba en la base de los navy de estados unidos se han hecho mirar el par de vídeos de como los militares de estados unidos le dan la comida que se la dan en una bolsita y te dan para sí que se nos trae un polvito una vaina que tú como que la plaza y trae una reacción de que se calienta la comida y él ve si él no está hablando disparate y él me pregunto que yo creo que él no tiene tanto cuarto porque él no dominica si fuera dominicano que él tuviera haciendo con todo su cual hace rato y él hubiera tuve la torre esa torre que está ahí ya hace rato le hubiera puesto todos los pisos de mujeres bailando hubiera llamado hubieran reconocido para eso no te equivocamos que seguro ya lo ha hecho pero bajo perfil pero lo que te digo es que si él fuera dominicano él fuera como ahora yo calculando si él fuera dominicano es lo más la mujer del fray aileen de eso sí te aseguro yo creo que la mujer del yo creo que fuera más sencillita fuera como la asla tú estás loca con todo lo cuanto que tiene cuánto él tiene papá para gastar y vivir cuántos años un trillón pero cuánto o sea él puede durar cinco años cantando no diario diario gastando un billón de pesos un billón de pesos diario por cuántos años por lo por quinientos y diario quinientos años diario no tuvieran cuestionando y él fuera dominicano primero es que él fuera a un party de antoni santo cantar en la casa del todo domingo él es bacanísimos esperanzas a lo que hay gente que en verdad way esa gente ya hoy ellos lo que está inventando y él quería la luna llegué porque ya todo lo que tú con el dinero puede hacer en el mundo ya él ya él lo ha abregado el tabú río ya sí ya andorizando andorizando el ardita verdad si él fuera el dominicano que tuviera ese dinero venga David Ortiz yo creo que usted se sirve de mi casa a David Ortiz usted le va a abrir la puerta a la gente usted va a parquear los carros porque le va a hacer programa en su casa venga que usted me va a hacer programa ay él solo él solo ahí él va a estar viendo el programa el solo aquí somos tan criminal que él es lo que se atreve a venir a la discoteca el solo es uno que somos cien mil él solo ahí y él solo ahí sentado aquí somos tan criminal que él es lo que se atreve a venir a una discoteca y los dominicanos echarle vaina él bárbaro prendele 20 champaña corrida te aparece un gordo oro y te le prende y que va a seguir a frontearme con ese cocote pelado no di que lo mojo aquí estamos redis también play yo tiro a cuartos encima y el grupo para dominicano también para el desfile tú sabes que siempre hacen en terreno en la vaina él nos trajera par de carros exóticos todito de él así blindeado del vaina de él y lo trajera par de carros exóticos wey Isidro el mejor que lo que es ay 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 mira y los monos Isidro lo primero es que él agarrara y él tuviera un vaina de eso no es mí tuviera una franquicia de empanadas tú sabes que yo se la robé mira yo vi que el 50 cent un tigre de sonuro compró como un reloj que si yo cuantos millones de dólares ah si el que se llama Bugatti si es Bugatti que son piezas únicas era JC que lo tenia era JC uno de esos tigres duros no se bien JC tiene uno son piezas únicas en el sentido de única es se fabrican usted lo pide venga le vamos a hacer ese ese es suyo y cuanto más o menos cuanto más o menos anda ese reloj yo la ultima vez que yo lo vi ahora gente pasada a gente pasada tú sabes que tiene el tema de ahorita todavía y de que el tipo es seguridad es verdad algo 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 para la tierra bueno tú sabes que lo estuviera metiendo carros el es Lomox autoreporto mi carro si de que ay 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 llego en Lamborghini llego en Lamborghini 25 no 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 que le cerraran toda la calle de punta de Villa Mella para cuando él fuera a comprar eso yo abrí por ti de la mamá si bárbaro 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 el robot que él hace hey Héctor baca con todo ese cuarto que tiene Lomox él pudiera comprar la república dominicana si no si no 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 si o no no lo corte no lo corte no lo corte pero viene aquí pero viene aquí se burla supongamos supongamos viene aquí se burla supongamos que la república dominicana tenga un precio como cuánto andaría la república dominicana no tiene porque acuérdate que los padres de la padre lucharon para que seamos un país soberano oíste no tiene pero está bien pero está bien tú no eres pendeja no no tiene pendejo no tiene va a decir que se vende pendejo el diablo güey no no se vende pero que él no la él no necesita comprarla él no necesita comprarla por unos cartieres él no necesita comprarla con lo que hizo te caches otro día dando 50 pesos por ahí por la vega ¿cómo que no? de a 50 pesos todo el mundo ¿a cuánto está la tarea de tierra aquí en el revés? eso dependiendo aquí en la chulita 3.000 el metro no tiene que estar más caro de ahí más caro de ahí en el cementerio de la goma está baratísimo ¿el qué? en el cementerio de la goma ¿quiere un nicho? yo tengo una vaina allá si nosotros te vendemos mira si el homófono dominicana ¿dónde viviera? es que tuviera muchas casas así como hay muchos dominicanos no no pero una 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 ¿una en específico? ¿una en específico? ¿te digo dónde? ¿dónde vive él? la casa de él fuera VIP room eso ahí ¿en el tordo rojo hubiera él? no ¿usted acuerda del tordo rojo, Nabil? él tuviera una aquí en el centro en Piantini en el millón 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 fuera como la torre Star y la de él fuera Acrópolis que es el más alto yo creo de aquí yo creo que ese sería el de él el de Blumor el de Blumor es el de Blumor eso va a depender de qué tipo de persona sea Elon Musk porque si él es humilde él se pusiera en una torre cualquiera que esa torre durísima grandísima humildad no existe con un tipo que es trillonario pero escúchame a mí porque no puede eso existe es que mira a la gente le llama humilde al tipo de que no frontea a eso que le llaman humilde no, no, no me refiero cuando hablas de humilde cuando hablas de humilde escucha escucha la humildad y la pobreza no la pobreza no la humildad se define en el tipo que no frontea teniendo muchas cosas por ejemplo ese tipo dicen la gente que él es humilde porque él dice que no frontea pero para qué va a frontear si lo tiene no, no lo que me refiero cuando te hablo de humildad por ejemplo yo puedo vivir por ejemplo en ese lugar allá el frente completo y yo no quiero que nadie viva al lado mío ni nadie viva arriba yo me voy a humildad yo solo ahí ellos tienen esos seteagos así mismo pero lo tienen para que no sea fácil de como de llegar de llegar de meterse a robar de que lo amajren ellos tienen así por eso mira, el Leomoss le dio para darse un parisito un domingo o sea que los domingos son de vitrina está todo el mundo cambiado de tempranito te imaginas el Leomoss tempranito vallado, empepillado y con una bermuda ¿qué le gustó? una bermuda uno con lo que en blanco blanco host mierda de host de host ¿cuánto cobraría el Leomoss con host? el diablo no, no, no ahí tiene que dar el paris no, no, no no, no él no va a cobrar host él va a ir a un party donde haya host los host que hay en ese party serían mariachi y buda no no y quién el señor presidente Luis Sabinade pero muchachos tú nunca lo has visto ahí ni bebiendo agua está pequeño pero sería un party duro oye mami tú no lo has visto Luis Sabinade el invitado especial también menciona los ricos duros de aquí yo no conozco ricos de este país bueno ahí va a estar ahí va a estar los pepins los pepins va a llegar va a llegar los rainier y ahí el pás para todo el mundo en bermudao oye los host los pepines los pepines los pepines invitado especial el presidente mira en grande sigue ese flyer en medio medio el flyer juguero foque que altito que altito que altito urbano va a cantar en esa discoteca oye el que le invelo baño que es el discoteca DJ Topo el de los Topo no ese sí se puede decir es el que te pasa las gelatines en los baños escucha mami que altito urbano que te pasa el perfume que tiene uno perfume ahí sí date dos cupazos de teatro pa 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 date dos date dos y Nabil como DJ hay no Nabil está bien ese party prendido todo duro todo duro prendido el party que altita va a cantar en ese party más melo urbano como que se llama como que se llama Marmelo Marmelo Marshmelo 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 Marmelo 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 oye el manager tuyo mira a Donati ponemos a cantar yo sé Donati hoy va a cantar Donati Marco y Asa va a cantar Papera va a cantar a Mazdor tú estás loco muchachos ¿y Jalín? tú estás loco para ese party que tú te mando es de un cumpleaños de los hijos de él ah ok eso el party es de él pero di cual altita van entonces para ellos altita van para allá Chris Brown Chris Brown para abrir ¿y cuál otro? no puede estar ya poniendo fita Obama porque Obama tú sabes que Anuals publica las canciones y que tuvieron que su play y Obama va a llegar con su play y ven a ver y nos muere todo lo que está matando exactamente entonces ahí le pone un bombón de Roche y le pone el cocó y que Donald Trump bailando vos 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 mesera de esos party yo son pana ¿cuáles son las meseras? Alessandra en Vispí ahí Alessandra en Vispí con Don María Echid se limpieza la que llega rápido con la vaina fue 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 lo hizo ahí Guillermo lo hizo ahí sí sí y la que van a bailar a la vaina y la vaina bárbaro la Ceci Angel noo dime cuál 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 de Bogodán Ceci Angel no 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 la Ceci Angel vamos a llevarlo porque ella es tuya vamos a llevarla porque ella es tuya vamos a meter a babyliss a mí y nosotros no pero lo que estás teniendo que leer estamos hablando ya de estamos hablando de más súper ¿dónde vas? de Bogodán la Ceci Angel ella es tuya y ella también pero estamos hablando ya carobrito carobrito de Bogodán así le damos al mundo el coro aquí deja de adivinar es de aquí vamos a lo que tenemos aquí vamos a buscar nuestra cola le vamos a vender a Ceci Angel mira Ceci Angel hermano mío pero cómo la Ceci Angel le va a bailar a Binadel para no adivinar que a Binadel no hay que bailar le coge que sí en mi toro especial para no adivinar ahí no se puede quedar Candy Flow en ese party para bailar Candy Flow anda arrastrando gente se está grabando está grabando está grabando le llamaban son mujeres rulladas le llamaban yo le tope sin querer no qué rico está robando esa baile de una tabana a una de esas mujeres esa de lo que estamos hablando se encuentra brillante en ese party capitaleño uno y medio ahora mismo efectivo suerte se fundí lo tengo arriba oíste 180 lo tengo arriba de verdad vamos a comprárselo en vivo el carro ahora ven capitaleño capitaleño ven te lo veo ahora mismo la mujer no quiere por esa trapa de carro que te voy a comprar 150 mil pesos está bien oye oye que no oye que no yo tengo cuatro parqueos oíste oye cuatro parqueos tengo yo y por qué es que te da miedo de que él no quiera comprar que vaya a prender el otro día vale parking de ese party Gonzalo no no chico Casablanca cállate que tú estás adivinando cabrón tú estás adivinando Casablanca el parqueador de ahí tú sabes que él necesita un agente que lo estilice tú sabes como su ropa su stylist el momento llegó en qué carro llega el humo dominicano que él compraría en una cerveza bárbaro no él va a llegar él va a llegar en un vaina él va a llegar por el mar por el mar en un C300 esos son cabrón por el mar por la playa de la lingua por ahí va a llegar por el mar él tiene que llegar en una cerveza en una cerveza que tenga almofrería no porque él tiene que llegar rompiendo ojos o a Binader va a llegar en una escala entonces a Binader va a llegar en una escala no a Binader tiene su Tesla oye quien es el promotor oye quien es el promotor de ese party ¿quién? Bonbon Promotion así que recuerda que ganábamos con Bonbon para para así que vaya a comprar toda su boleta con Bonbon Promotion ¿quién es el booking? ¿quién puede ser el booking? para los party para los party saludo escúchame algo escúchame a lo que se nos está yendo ¿cuánto van a costar los muebles? jefe jefe wey wey dame un trago wey que es loco ese tipo le va a quitar la Coca-Cola para el video dame un chis venga no 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 te lleve no se mueve a weather que Katia no se te lo bebes el otro pregúntame cuál poma este pedacito de este video ahí este robándose uno con un chamaquito no tenro pa memories muchos cálmense dónde vas a vender Ángello ahí no fui yo no No, hasta las 12 de la noche. No, hasta las 10, Nabil, hasta las 10. Ellos son los coños de todo, Nabil, vamos a cobrar. Se ven gracias hasta las 12. La mujer ven gracias hasta las 12. Cuidado. No, hay que poner una vaina de cabrón. Las mujeres que no tengan cabrón. ¿Le necesitamos aire de eso, yo? ¿Regalemos aire de eso? Sí, vamos a hablar. Un par de historias lo hacemos. Señores, aquí en la caja de comentarios, por favor, díganos, ¿qué cosas le gustaría en Ailo Mo si viviera aquí en el país? ¿O qué cosas haría con todo el dinero que él tiene por aquí en el país? ¿Qué es el Santo Domingo? Ahora, tú sabes que, espérate, antes de cerrar, antes de cerrar, tú sabes que hay un viejo de Chamaquitos afuera de la discoteca, que andan en Josejo. ¿Qué es lo que, mi jefe? Ponga lo que sea. Chamaquitos seríamos nosotros. Ese soy yo. Nosotros. Ese soy yo. Mi patrón, y abriéndole el espejo del carro. Ese soy yo. Mi patrón. Y a mí le que cerramos los retrovisores de los carros de la discoteca. Ahora, yo lo que tú miras seguro que si él fuera dominicano, no fuera trillonario. ¡Cállese la boca, mi padre! Yo soy la conexión con los tigres. Claro que tú me estás hablando muy claro, bárbaro. O sea, tú, hay que lo que dime. ¿Qué tú quieres? O sea, no me lees el descuento. Ven, bájale, bájale, pásame dos jucas gratis. Nada más se va a pagar a esta. A esta, nada más recárgamele esto. Así fue que él subió, así fue que él subió. Hizo un tigre. ¿Ya? Él fuera trillonario. Las mujeres lo chapéan aquí y no hubiera llegado. ¿Dónde? Ahora, tú no hablaste en este video. No, que tú no te callas, loco. Que tú no te callas. Tú hablaste, tú hablaste, tú hablaste. Tú hablaste por tres contenidos, oíste. Si tú crees lo que vamos a hacer ahora, quédate callado.